Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Es un webinar donde vamos a hacer la presentación de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental virtual, como alia virtual. Hola, me presento. Mi nombre es Francisco Niño Rojas. Yo soy licenciado en ciencias matemáticas. Actualmente, pues, estoy dirigiendo, coordinando la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Y, pues, tengo el placer también de contar con un equipo muy calificado que nos ha venido aportando. El director del programa, el profesor Jairo Alberto, Laura Campos, que ha sido docente o es docente de este programa virtual. La profesora Catalina Jaramillo también nos ha hecho grandes contribuciones. El profesor Nelson Fino, que también forma parte de la planta docente de esta licenciatura. Entonces, el director del programa, Jairo Alberto Galindo, nos va a hacer una presentación por PICA. Gracias, profesor Francisco. Muy amable. Sí, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio del webinar informativo y que queremos que usted conozca un poco más de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Es muy bueno para nosotros poder contar con ustedes y tener la certeza de que en este programa ustedes van a encontrar un espacio para desarrollarse profesionalmente desde cualquier lugar de Colombia en el que se encuentren. Esta licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental en modalidad virtual recoge la experiencia y, como lo verán en este webinar, las inquietudes y toda la investigación que tiene la Universidad de la Salle en torno a dos temas fundamentales para todos nosotros, la ciencias naturales y el trabajo precisamente en educación ambiental. Desde la dirección de programas virtuales y a distancia, queremos invitarlos a que participe, a que formule sus preguntas. Aquí tenemos, como decía profesor Francisco, una serie de expertos, docentes que resolverán sin temor cualquiera de sus inquietudes, tanto académicas como en el orden de las inscripciones, las admisiones, las homologaciones. Así que todos ustedes sean bienvenidos. Gracias, profesor Francisco. No, gracias a ti Jairo y a todos los compañeros y asistentes que están aquí presentes. Bueno, hablándoles un poquito de la licenciatura, yo pienso que la introducción que da Jairo es muy pertinente. Esta licenciatura tiene un valor agregado que tiene que ver un poco con la práctica investigativa. Aquí hay varios componentes que juegan un papel, un rol importante, que es el proceso de enseñanza, que es el proceso de aprendizaje. Pero con estos componentes va a ir articulada una práctica investigativa. La idea es que a partir de proyectos, de prácticas de investigación, podamos intentar resolver esos problemas que sufren ahorita nuestros ecosistemas. Y por ende, pues la idea es que a partir de ahí la Universidad de la Salle, teniendo un reconocimiento en que se deben resolver este tipo de inconvenientes, plantea esta licenciatura en concordancia con, o desde la Facultad de Ciencias de la Educación, articuladas con el Departamento de Ciencias Básicas, pues nutren este proceso. Entonces, esto no es una licenciatura que viene dándose desde el semestre pasado, no, es un proyecto, es una investigación que se viene realizando, buscando esas necesidades, buscando esa justificación que nos permita establecer un programa serio, pertinente y que nos, que empate de alguna forma positivamente en nuestros procesos, en nuestras prácticas de investigación. Entonces, el valor agregado es ese, es un proceso riguroso, serio, que bueno, ahorita pues vamos a ampliar un poquito esa parte. Quiero comentar un poquito sobre los beneficios, los beneficios que ofrece la Universidad, inicialmente pues es una beca solidaria del 15% y no cobro de inscripción sobre el valor de la matrícula, hasta el 15 de enero. Quien paga anticipadamente, hasta el 15 de enero, pues tendrá esa beca o esa opción de beca. La Universidad de la Salle es una universidad con acreditación institucional de alta calidad por ocho años. Es una universidad que piensa en los procesos de una forma rigurosa, seria, que nos permita llevar a cabo un proceso de formación, de formación de profesionales con conocimientos y con valores éticos, morales, y la Universidad de la Salle le apunta mucho a estos perfiles. Somos una red internacional de más de 60 instituciones de educación superior alrededor del mundo. En la Universidad de la Salle, por solo hablar de la Universidad de la Salle, está en varios países del mundo, y con ellos, con esas universidades han hecho procesos de intercambios, proyectos de interinstitucionales, que nos han permitido resolver problemas, y que bueno, la idea es que desde aquí, desde su licenciatura, también podamos acercarnos a eso. Por hablar solo de la Universidad de la Salle, pero existen muchísimos convenios con otras instituciones de educación superior, con empresas nacionales, internacionales, donde vamos también a realizar nuestras prácticas a partir de convenios. Entonces, es importante que, ahorita le vamos a hablar de un ejemplo de un convenio que hay, pues por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, en la sabana de Bogotá. Privilegios es un programa virtual, es un programa que es innovador, es un programa por la modalidad virtual, es un programa que está articulado con diferentes áreas socioculturales, económicas, y que bueno, le apunta a articular muchísimas cosas con el fin de poder resolver problemas que hoy en día nos mandan al medio ambiente. Bueno, formación integral, planta de docentes cualificados, aquí tenemos algunos docentes que nos van a dar desde su experiencia, como le ha parecido, y los beneficios que pues tienen para ustedes, los estudiantes, tomar esta licenciatura. Bueno, yo también pues soy estudiante, y como estudiante también de la Universidad de la Salle, pues siempre pienso en algo que me voy a enfrentar, qué voy a ver, entonces prepárenme para eso, después implica pues hablarles un poquito de la malla curricular. Entonces la malla curricular de ustedes como licenciados futuros profesionales es, se divide en siete áreas de formación, de las cuales aquí estoy presentando tres, esas tres está Fundamentación General, Disciplinar, Didáctica de las Ciencias, y cada una de ellas contiene unos espacios académicos que nos van a aportar mucho desde su aporte conceptual teórico, elementos para poder llevarlos a una educación ambiental de impacto. Entonces la idea es por menos la Fundamentación General, está habilitada por, como ustedes están viendo en la línea del tiempo, habilidades de lectura, escritura, oral, tiene también espacio académico de relaciones con matemáticas, matemáticas 1 o 2, habilidades argumentativas, métodos estadísticos. Y está la disciplinar, que es un área bastante interesante, importante, que es donde ustedes van a tener la oportunidad de las ciencias, la química, la biología, la física, la zoología, la ecología, la botánica, que son elementos fundamentales para poder llevar a cabo este proceso de formación. disciplinar, ¿sí? Obviamente, pues dentro de este primer avance, pues está la didáctica de las disciplinas. Aquí pues van a ver ustedes, no es importante solamente conocer los aspectos teórico-conceptuales, sino también conocer cómo ustedes van a tener la oportunidad de darlos, ¿sí? De reflejarlos, de poder implementar estrategias de enseñanza. Entonces a partir de ahí, pues están las didáticas, y especialmente las didáticas de las ciencias naturales. Entonces, en esta área de formación, ustedes van a tener la posibilidad de enfrentarse a eso. ¿Bien? Viene el segundo momento de la malla, es, tiene que ver con la fundamentación pedagógica, la formación electiva, la práctica pedagógica y fundamentación investigativa, y la formación lazayista. Entonces, de la fundamentación pedagógica, como ustedes viven, ahí nos van a dar algunos lineamientos importantes sobre el desarrollo cognitivo, las políticas educativas, el currículo, la evaluación en la educación. Aquí nos van a dar ciertos elementos importantes para poder nosotros ir consolidando nuestras prácticas, y ya pasando de ahí a la práctica pedagógica y fundamentación investigativa, aquí es donde vamos a empezar nosotros a desarrollar, experimentar, y ojalá así sea, poder ir consolidando nuestras prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias, y el medio, y educación ambiental, ¿sí? Está la formación electiva, la formación electiva es una, ustedes tienen la oportunidad durante toda su malla, acceder a tres de ellas, son nueve créditos, y, como su nombre lo dice, son electivas que se van a, ustedes van a tener la oportunidad de escoger a partir de una serie de, de opciones que le va a dar la universidad, para que ustedes puedan, si desean profundizarse en alguna área de formación específica, pues ahí tengan a la mano alguna de ellas. Por nombrarles algunas, yo les voy a hablar de pronto del diseño de ambientes y materiales para el aprendizaje, está la diáctica de la comunicación, electiva como la cognición y el aprendizaje en entornos virtuales, está la lectiva de lectura y producción de textos científicos, entre otras, que van a tener ustedes la oportunidad de, de escoger. Está la formación, la sallista, es una formación donde la Universidad de la Salle le apunta a la formación en valores, que todo profesional sea un profesional integrado, ¿sí? Entonces, esa es la que vemos ahí de últimas, y en general, pues, como primer semestre, ustedes como estudiantes van a tener la oportunidad de ver, de optar por el conocimiento de siete espacios académicos, esos siete espacios académicos van a estar distribuidos en tres momentos, unos durante todo el semestre, otros durante los dos primeros, primer momento, dos primeros meses, y los otros durante los dos segundos, los segundos meses de finalizado el semestre. Es decir, ustedes van a ver, van a estar siempre con la posibilidad de cinco espacios académicos, puesto pensando en que ustedes no tengan una recarga tampoco, y sea, pues, aborden satisfactoriamente estos procesos. Bueno, eso con respecto a la malla, aquí hay algunos elementos, algunas materias, algunos espacios académicos, del cual ustedes pueden pensar en homologar, la universidad está dispuesta a eso, sí hay homologaciones, esas homologaciones se hacen bajo ciertos criterios de especialistas, en cada una de esas, de cada uno de esos espacios académicos, y, pues, requiere de un estudio, un estudio, cada caso, cada homologación es un caso diferente, requiere de un estudio, de un proceso, pero sí, la idea es que ustedes tengan ese acceso a esa homologación. Bueno, para hablar un poquito de los profes que nos acompañan, entonces, el quien les habla, el profesor Francisco Niño, también es docente de la licenciatura, y desde mi experiencia, ha sido bastante enriquecedor, ha sido una, como docente de los estudiantes, los estudiantes han sido muy comprometidos, tienen un trabajo riguroso, serio, yo he tenido la oportunidad de dar el curso de matemáticas 1, que es el primer semestre, y he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad, de formar parte del proceso del diseño, de los cursos de matemáticas 1, matemáticas 2, y diseño de ambientes y materiales para el aprendizaje. Entonces, el segundo semestre, pues, van a ver matemáticas 2, es un curso que lo van a ver posiblemente con otro docente, pero es un curso que, pues, hay todos, en cooperación con el equipo e-learning de la Universidad de la Salle, el departamento de ciencia básica, la misma facultad de la educación, hemos podido desarrollando y alimentando todo esto. El diseño de ambientes y materiales para el aprendizaje es mi área de investigación, en la parte, bueno, en el área de matemáticas, y por ende, pues, para mí fue un placer, pues, contribuir, por menos, a este diseño de ambientes y aprendizaje es importante que ustedes conozcan ciertos elementos, los cuales nos permitan o nos faciliten los aprendizajes de los chicos. Entonces, es muy importante esta figura comuna electiva, que más adelante ustedes pueden, van a tener la oportunidad de escoger, si así lo desean. Bueno, les presento a la doctora Laura Campos, ella nos va a hablar un poquito de su experiencia y en qué consiste para ella la educación ambiental y cómo les fue con los muchachos. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como lo acaba de mencionar, Francisco, bueno, yo soy Laura Victoria Campos, doctorado en ciencias, con una, digamos, amplia experiencia en temas ambientales. Digamos que es súper importante que el tema que estamos tocando en la actualidad, lamentablemente, gira en torno a la problemática ambiental, a todos, digamos, estos problemas y estas falencias que estamos presentando y que de alguna manera no estamos sabiendo manejar como sociedad y como ciudadanos. Es bien importante en esta asignatura que nosotros vamos a emprender o que vamos a empezar. Ya tuve una experiencia este primer semestre y fue bastante enriquecedora, digamos, en el tema de proyectos y desarrollo de temas que desde la misma problemática que tienen los estudiantes en torno a sus barrios, a sus zonas, a sus sitios de origen, pueden generar diferentes, digamos, consignas y diferentes soluciones para esas problemáticas ambientales que se presentan. Entonces, ha sido un proceso bien interesante en el cual hemos ido, digamos, desde organizar conceptos hasta generar soluciones, generar hipótesis, generar justificaciones y problemáticas en torno a unos temas que en realidad nos tocan y que con este tema del cambio climático es claro que es muy poco lo que nosotros podemos hacer en realidad para cambiar, pero sí para mitigar estos procesos que en realidad están en detrimento no solamente de nosotros como personas, como seres humanos, sino también como sociedad. Entonces, creo que esto es, digamos, un aporte supremamente importante que se hace desde la licenciatura y que se hace como parte, pues, como de aporte también de institución hacia la sociedad. Y por otro lado, pues, también muy contenta de saber que en este proceso que se emprende en la licenciatura, pues, también voy a ser parte de la biología organística. Creo que es una de las asignaturas tal vez más importantes dentro de todo este plan de trabajo, ya que es allí donde empezamos a entender realmente la evolución, la ecología, un poco el comportamiento de todos los seres vivos y entendiendo a los seres vivos no como un cúmulo de células, sino como un cúmulo de células que forman organismos, que forman poblaciones, que forman comunidades, que interactúan en los ecosistemas y que estos ecosistemas que están haciendo parte, pues, como importante, en el cual hay un aporte claramente esencial por parte de las condiciones ambientales, pues, es ahí donde empieza a engranar esto que se vio en el primer semestre o en los semestres anteriores con la educación ambiental entra a ser parte y a engranarse con una biología organística que necesita el conocimiento de unos ecosistemas terrestres, acuáticos y demás. Es decir, lo que quiero expresar con esto que acabo de mencionar es que no somos piezas sueltas, somos un engranaje cada conocimiento, cada clase, cada competencia que se desarrolla no solamente desde la educación ambiental, desde la biología, sino también desde la matemática, desde todas las asignaturas que ustedes van a desarrollar son pieza importante para generar unas condiciones y unos conocimientos aptos y apropiados para defenderse, para poder, entonces, salir a un lugar en el cual ustedes saben que la competencia es bastante alta, pero la competencia es alta en la medida en que hay muchas oportunidades, pero también es fácil poder salir y sobresalir unos de otros con la medida que se tengan las herramientas necesarias. Entonces, mi invitación nuevamente a todos ustedes, a los que quieren hacer parte, a los que quieren continuar es que sigan supremamente motivados. Para nosotros es un plus, es realmente motivador porque no solamente ustedes aprenden, nosotros imprimiendo conocimiento también aprendemos día a día y ese afán de poder mejorar y poder darles a ustedes las mejores condiciones, me parece que hace parte importante no solamente de la consigna como Universidad de la Salle, sino también como profesionales que somos. Entonces, no me queda más que desearles todo el éxito posible ni encuentran más que un apoyo académico también, un apoyo personal en lo que pueda ayudar y no duden en hacerlo y bueno, bienvenidos entonces y ojalá sigan con la misma motivación con la que han venido desarrollando estos primeros pasos en esta licenciatura. Muchas gracias, Francisco. A ti, Laura, muchas gracias por tu intervención y por estar aquí con nosotros. También tuvimos la oportunidad de contar con un especialista en el área de la epistemología e historia de las ciencias naturales. Es el profesor Nelson Fino, el cual nos va a contar también su experiencia y bueno, profesor Nelson, cuéntenos un poquito más sobre la epistemología e historia de las ciencias y por qué el estudiante de la licenciatura debe tomar esta licenciatura desde su experiencia. Buenas tardes a todos, Francisco, ¿qué tal? Jairo, Laura, Catalina, hola a todos. Pues la verdad es que, pues como dicen por ahí, toca estar conscientes de la historia para no repetirla, ¿no? ¿Sí? Y la historia, la historia del conocimiento es genial, o sea, la verdad es que me encanta con lo que está diciendo Laura, tenemos que estar como integrados en el sentido de el hombre de pronto no es consciente del impacto, es consciente del impacto y no es consciente de pronto del impacto como mayoría y seguramente es porque desde nuestro ego, desde nuestro ego de especie, de seres inteligentes, creemos primero que el planeta es muy grande y mentiras porque ya casi estamos acabando con los recursos y eso hace parte de no saber reconocerse, ¿sí? Eso hace parte de la historia. En estos momentos en los que ya estamos como básicamente muchos estamos preocupados por ese impacto que en algunos momentos es bien desagradable pues nos damos cuenta de eso, pero no somos la mayoría, creanme que nuestra labor como educadores pasa por lograr que la gente tenga conciencia que nuestros estudiantes logren esa conciencia, entonces la historia pues, ¿qué les puedo decir? Y la epistemología, es decir, la filosofía del conocimiento la abordamos este semestre con mi grupo de trabajo de unas formas pues realmente bien importantes porque no solamente se trata de saber cómo evolucionan los conceptos, ¿sí? Es decir, ten en cuenta que básicamente nosotros no tenemos, de pronto no tenemos pinta de griegos, ¿sí? Pero lo nuestro es occidental, nosotros es el conocimiento de Grecia que después de alguna forma autoroma que después con el descubrimiento llegó aquí y entonces nuestros principios básicos pues son la ontología, tenemos una relación con Dios y más aquí en la Universidad de La Salle, la ética, somos personajes éticos, somos estéticos, ¿no es cierto? Somos políticos y también en esas dimensiones griegas pues está la dimensión del conocimiento, del amor al conocimiento. Y entonces no solamente se trata de conocer por conocer sino más nosotros que somos de alguna forma somos comunicadores, somos motivadores y básicamente el asunto de enseñar, aprender lo que más nos compete. Y entonces con esas ideas pues nos dedicamos este semestre a estudiar varios conceptos. El asunto no solamente es mirar el método científico, el porqué, el método científico que nos salvó de ese oscurantismo de la Edad Media, que nos puso a dudar de todo, que de alguna forma nos hace felices porque qué más felices es que tener la libertad de ejercer nuestra expresión y poder confirmar conocimiento con la comunidad científica, sino también como de mirar toda esa historia, mirar la historia. Por ejemplo, les cuento que mi estudiante Daniel revisó este semestre el concepto de la luz, pero desde allá lo más recóndito, es decir, lo más recóndito no significa desde hace 450 mil años que tenemos la certeza de que existimos como ser, como especie de alguna forma, ¿sí? Dese cuenta que el hombre ha llegado más allá, no hace 13 mil 800 millones de años, Big Bang, tenemos toda la certeza de eso, ¿no? Y de eso apenas hace 13 mil, hace 4 mil 500 millones de años, somos hombres, eso es una fracción muy pequeñita, ¿bien? Y entonces, de alguna forma, exploramos esos conceptos, el trabajo del concepto de la luz, y si ustedes piensan en el concepto de la luz, pues uno la disfruta todo el tiempo y la fotosíntesis y ese asunto tan importante, pero realmente eso todavía no está acabado de descubrir, ¿no? Newton tenía una opinión de la luz, Huygens contemporáneo tenía una opinión totalmente contraria, Albert Einstein ya más contemporáneo cambió la visión de Maxwell que fue antecitos, o sea, todo ha sido una evolución que aún hoy en día nos marca la perspectiva, eso es lo que uno tiene que hacer como profesor, pero también es la medida como de buscar cómo es que va a ser la, no se trata del estudio de la epistemología y de la historia solo por eso, sino de buscar estrategias de cómo vamos no solo a entusiasmar, sino a lograr el cambio conceptual en los estudiantes. También, por ejemplo, me encanta el proyecto que hizo la estudiante Caterin que tiene que ver con mezclas, ella se puso a buscar todo lo de la China aquí también en nuestra región, esos conceptos que muchas veces uno ignora porque solamente estamos concentrados en la divulgación occidental y después y después de que encontró todo eso planteó el hecho de una niña que va viajando en esos espacios temporales y crea una caricatura, o sea, cosas muy chéveres que efectivamente permiten también desarrollar elementos virtuales de aprendizaje en material de aprendizaje muy bonito, eso me gustó porque yo le dije a ella, bueno, podrías inclusive hacer una especie de caricatura. O sea, que se encuentra que realmente tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sí? Y pues lo que me queda decirles es que están bienvenidos a que trabajemos en esa línea. Profesor Nelson, muchísimas gracias, muchísimas gracias, claro que sí, muy motivados y ojalá sigamos contando con sus aportes valiosos en la epistemología y la historia de las ciencias naturales. Para esta dinámica de estudio virtual se requieren también tener una serie de elementos o tener por menos una serie de dinámicas de estudio de trabajo que nos permita pues afianzarnos un poco en nuestra o de saber estudiar o verdaderamente aprender, ¿sí? O mejorar nuestros aprendizajes y pues para eso pues hay una dinámica de estudio o por menos hay diferentes dinámicas de estudio que ustedes es pertinente que ustedes las conozcan y que pues la profesora Catalina Ramillo nos va a aportar mucho en esto. Bienvenida profesora Catalina de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas gracias Francisco, buenas tardes a Laura, a Nelson, al profesor Jairo. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy licenciada en Educación, tengo una especialización en Educación Escolar y tengo una maestría en Educación entonces mi área de conocimiento es realmente la pedagogía y la educación. En este momento soy profesora de lenguas y lo que les voy a compartir me parece que es importante que lo tengan en cuenta porque a veces el estudiante que quiere estudiar de manera virtual no sabe exactamente qué significa estudiar virtualmente. Entonces yo recogí cuatro aspectos que me parecen importantes que se van a traer a corazón hoy y es que aprender de manera virtual y aprender de manera presencial tiene unos ejes comunes y unos ejes particulares. Los ejes particulares son lo que tiene que ver con la conectividad, con el trabajo independiente, con la idea de no ver a los compañeros presencialmente sino verlos a través de la cámara. Pero yo les quiero compartir los ejes comunes que tienen que ver con el todo licenciado de la Universidad de la Salle. Hay un primer aspecto y es que el estudiante cuando no tiene formación universitaria llega con unos procesos de pensamiento que son característicos del colegio. Es decir, ya sabe analizar, sabe sintetizar, sabe memorizar. Los estudiantes de colegio son excelentes personas para memorizar cosas y una de las cosas que se hace en la universidad es ir ampliando ese conocimiento a nivel del aprendizaje. Ya no es suficiente aprender de memoria, es importante analizar la información. Entonces, en la carrera ustedes no solo van a aprender de sus asignaturas particulares en la licenciatura a la cual se van a escribir, sino que van a desarrollar procesos de pensamiento. un aspecto muy importante es que el estudiante sea activo ante su conocimiento. El estudiante puede estar simplemente llegar a la clase, abrir el micrófono, abrir la cámara, mirar hacia las tareas y ser un simple receptor. Pero la sociedad del siglo XXI necesita personas que se cuestionen, que cuestionen las teorías, que no sean simples receptores. ustedes los jóvenes son muy buenos para buscar la información, para cuestionar. No hay nada más cuestionador que un estudiante joven. Entonces, hay que aprovechar esa idea de cuestionar el conocimiento y relacionar eso que uno sabe con la realidad. O sea, allá las teorías dicen por allá que funciona así, pero ¿cómo funciona en realidad? Eso es bien importante porque si el aprendizaje no es cercano a nosotros, pues se va a olvidar fácilmente. Hay otra cosa que es muy importante y es que en la licenciatura se les va a enseñar cosas particulares de sus áreas de conocimiento, pero ustedes van a desarrollar también el aprendizaje desde cinco pilares. Eso se llama los pilares del conocimiento, que son los pilares establecidos por la UNESCO. Ustedes tendrán que aprender o si aceptan la invitación, podrán aprender a aprender. Aprender a aprender es lo más difícil que hay. Uno no sabe cómo estudiar, uno dice yo aprendí, pero ¿qué hice con el conocimiento? Entonces, desarrollar estrategias para asimilar la información, para sí utilizar la información, para memorizar la información es muy importante. Hay otro pilar que es muy importante que es el aprender a hacer. O sea, uno recibe la información, aprende la información y después pasa la acción. Si uno no pasa la acción, pues se quedará como ahí un simple receptor de la información que le produce la información pero que no va más allá. Y hay dos pilares que son importantes para nosotros desde la Universidad de la Salle son pilares muy importantes que son la capacidad o la competencia de aprender a ser, a ser personas, a ser individuos, a ser individuos de nuestra historia, de nuestro momento histórico y aprender a convivir juntos. Ese pilar es súper importante y en eso la licenciatura tiene una apuesta muy importante porque hay mucho trabajo que es colaborativo. No es solamente yo solito desde mi casa aprendo, sino yo aprendo con el otro y sobre todo aprendo con el otro que piense diferente que yo. Porque por lo general aprendemos o cuando hacemos trabajo en grupo a nosotros también nos pasa. Cuando somos profesores queremos trabajar con el otro que piensa como yo y aquel que piensa diferente que yo no lo quiero en mi grupo porque me va a demorar o yo pienso que sé más que él. Entonces, dentro de las dinámicas que se desarrollan en las licenciaturas virtuales es la posibilidad de compartir conocimiento. Por eso hay foros, por eso hay chat, por eso hay trabajos en grupo, trabajos individuales en donde cada uno va aprendiendo del otro. Y el otro pilar que es supremamente importante tal vez es más difícil que es el aprender a transformar la información. Si yo simplemente recibo la información y la reproduzco pues no hago nada con eso. Pero a veces yo puedo coger una cosa de una asignatura relacionarlo con otra asignatura y lo que hago es transformar la información para poder aprender. Como les dije esos son los pilares que se van a desarrollar si ustedes se den cuenta pero son los pilares que hacen que nosotros seamos o que ustedes sean profesionales del siglo XXI. Hay otra cosa que es muy importante y es que tenemos acceso a muchísima información. tenemos demasiada información accesible y lo que es importante es que no se queden los estudiantes solamente con lo que el profesor dijo que tocaba leer o el video que el profesor dijo que tocaba escuchar sino que ustedes también busquen. Los estudiantes encuentran información que a uno ni siquiera se le ocurría que existiera porque ustedes le cacharrean como se dice mucho más que a nosotros a la tecnología. Entonces es importante ir un poquito más allá siempre un poquito más allá. y para concluir ustedes están en una licenciatura por lo tanto la invitación es a que se vean desde dos roles. El rol que aprende el estudiante que aprende que asiste a las clases que hace las tareas que cuestiona que a veces se le olvidó que tenía que hacer tareas porque a mí me pasaba también en los cursos virtuales que he tomado a mí se me olvida que hay que hacer tareas y es que digo ay no sé yo lo hago después. No, no, no. Hay que aprender cómo se organiza uno y también no solamente cómo se aprende sino cómo se enseña. Nosotros los profesores somos modelos de ustedes y la idea es que ustedes se vayan fijando no solamente qué es lo que se está enseñando sino cómo se está enseñando porque prontamente ustedes en quinto semestre tienen prácticas. Entonces la idea es que vayan formándose desde ese doble rol de el que enseña y el que aprende. Muchas gracias. A usted profesora Catalina por esos consejos por esa intervención tan bonita que hizo sobre el estudio virtual. Bueno al principio habíamos hablado de unos convenios aquí hay un ejemplo de un convenio que la Universidad de la Salle tiene que es con el Parque Jaime Duque por su multidiversidad entonces el profesor Jairo Galiendo nos puede acercar un poquito a esta información. Claro que sí. Muchas gracias profesor Francisco. Si ustedes ven hasta el momento la licenciatura en ciencias naturales tiene todo lo que usted necesita o lo que usted puede encontrar y que se está construyendo en favor de la protección del medio ambiente del estudio de la sociedad humana desde las ciencias naturales. Vimos con el profesor Nelson cómo es de importante el amor al conocimiento con la profesora Laura esos orígenes esa forma de estudiar científicamente para poder enseñar después a nuestros futuros estudiantes y con la profesora Catarina cómo es que es la dinámica de aprender a aprender. Es una licenciatura que con la coordinación del profesor Francisco Niño desde matemáticas y toda su experticia nos lleva a que si nosotros nos sentimos atraídos por la naturaleza por el medio ambiente por las ciencias naturales y queremos desarrollar esa experticia de forma profesional de manera profesional en un pregrado para enseñarle a otros entonces esta es una licenciatura que además nos da la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Cuando escuchamos a algunos estudiantes diciendo bueno yo quiero no tengo mucho tiempo necesito desarrollar mis estudios de pregrado en donde puedo hacer pues y ahora con la virtualidad ¿será que eso me sirve para poder avanzar? Sí, listo claro la licenciatura virtual le sirve ¿cómo entonces hago para hacer mis prácticas profesionales? Esas prácticas que desde el año pasado desde hace dos años no recuerdo bien comienzan a ser reconocidas como experiencia laboral la Universidad de la Salle tiene convenios con las escuelas normales superiores de todo el país y tiene convenios con algunos lugares como el Hart Park de Jaime Duque ¿qué significa tener convenios con eso? que si usted se encuentra por ejemplo en Orocué si se encuentra en Montpós si se encuentra en Guainía Río Hacha y cerca a usted se encuentra alguna institución de educación algún parque alguna escuela normal superior en ese lugar usted podría desarrollar su práctica pedagógica investigativa si usted ya tiene alguna experiencia como docente pues entonces puede presentarnos los papeles y podríamos valer ese tema u otros estudios para la homologación cada caso es independiente pero queremos presentar a ustedes por ejemplo acá para quienes se encuentran cerca de la región andina el parque Jaime Duque el parque Jaime Duque es un espacio que queda al norte es un parque bastante grande por favor siguiente un espacio en el que que se encuentra al norte de la ciudad de Bogotá es un espacio en el que hace poco no era muy conocido por algunos de nosotros desde la academia pero sí por familias por personas que les gustaba mucho buscar un lugar para disfrutar del aire libre el parque Jaime Duque es un lugar con el que la universidad hizo un convenio en 1990 para que sus estudiantes de ciencias veterinarias de ciencias agropecuarias desarrollaran allí sus ejercicios de práctica en 1990 la universidad se encargó de dirigir el zoológico del parque Jaime Duque ahí tenemos algunas fotos de lo que se ha hecho de lo que se hacía desde esos años en el parque Jaime Duque la universidad de la salle con su departamento era el encargado o es aún el encargado de coordinar las actividades de ciencias naturales y educación ambiental allí en el Jaime Duque todos los estudiantes de medicina veterinaria realizan sus prácticas durante un semestre allí en el campo de la universidad en el parque Jaime Duque aquí tenemos algunas fotos de estudiantes de la universidad que realizan precisamente no con computadores hay una licenciatura virtual no tenemos también la parte práctica en el parque Jaime Duque esas fotos tienen el tapabocas no porque tienen contingencia sanitaria sino porque es parte del ejercicio por supuesto los que ahorita entren la contingencia sanitaria tendrán que tener el tapabocas pues porque es parte ya de la práctica casual pero usted como estudiante de la licenciatura en ciencias naturales también tiene acceso entonces a este espacio a hacer sus prácticas pedagógicas en lugares en los que la universidad ya tiene convenio y tiene usted la posibilidad para poder avanzar con eso además de este espacio usted puede participar por ejemplo si no le gusta el lado de los animales también puede participar en procesos de restauración ecológica tenemos además de con el parque Jaime Duque con el ecoparque Sabana usted piensa por ejemplo ahorita desde lo que le habló el profesor Nelson desde lo que le dijo la profesora Catalina desde lo que le comenta la profesora Laura incluso lo que le comenta el profesor Francisco mire yo quisiera hacer mi proyecto en esta línea de trabajo pero es que no tengo donde hacerlo la universidad de la Salle por medio de este tipo de convenio les presta el espacio para que usted pueda llevar a cabo esa parte de su formación profesional aquí tenemos algunos trabajos de campo que se han realizado conectándonos con empresas privadas entonces vienen las familias de los estudiantes incluso a pasar un día de campo a sembrar árboles allí también como parte de sus actividades en ciencias naturales y educación ambiental el parque Jaime Duque mantiene su convenio con la universidad de la Salle y pues abre sus espacios para que los estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental realicen así y sus prácticas en un ejercicio de gana-gana el parque Jaime Duque nos presta sus sus espacios y nos permite que también nosotros como licenciados futuro licenciados en ciencias naturales nos valgamos de ellos mejorándolos mejorándolos por medio de la investigación por medio del trabajo de campo si usted por ejemplo es ya estudiante de la universidad de la Salle tiene un pase gratuito para ingresar aquí al parque Jaime Duque profesor administrativo no solamente Sasaima no solamente Puzaga no solamente sino también aquí el parque Jaime Duque es uno de los convenios entonces una parte de la invitación que queremos extenderle aquí todo el equipo docente y desde la dirección de programas virtuales y a distancia para que haga parte de la licenciatura para que nos acompañe en este ejercicio de aprender a aprender en el campo si lo suyo o usted se siente atraído por promover educación ambiental la naturaleza y le gusta estudiar además pues mire este escenario ya el profesor Francisco dijo que se iba a robar esa foto entonces los invitamos mucho con todo el corazón con toda la naturaleza para que con todo el acompañamiento fraternal la Sallista a que sea parte de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental les decimos a ustedes allí a Alejandra a Fabián a Ernesto a Liz vengan háganse parte de la licenciatura convoquen a sus compañeros convoquen a sus familias para que nos acompañen aquí en este ejercicio de profesionalización del amor por la naturaleza Jairo muchísimas gracias muy amable por tu inversión y invitación a conocer el parque yo cada vez que puedo voy voy con mis hijos y disfruto de un día de campo a ellos les encanta y personalmente también me fascina este parque bueno ya dando cierre a esta presentación de la licenciatura pues me queda pues volverlos a invitar a formar parte de este equipo de este proceso es un proceso riguroso serio y pues bueno no me queda más que estamos siempre a su disposición aquí hay una una idea que tengo siempre como profesor comprometido con la salle y es el acompañamiento esto es un proceso donde ustedes desde el primer momento hasta el último momento van a estar acompañados con con personal cualificado calificado que les permite dar orientaciones para que sus procesos sean procesos de impacto ¿sí? entonces esos son nuestros contactos mi nombre es Francisco Niño es el correo de la licenciatura mi correo institucional el correo del profesor Jairo Alberto director del programa ahí también lo tienen a su disposición y créanme que vamos a estar abiertos a cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan con mucho gusto entonces no sé si existan algunas dudas comentarios reflexiones que ustedes quieran ser participantes con mucho gusto lo escuchamos de pronto Andri Javier Robinson tienen alguna pregunta que nos quieran transmitir de pronto también Elena bueno pero están preguntando profe Francisco desde acá ¿cómo es la financiación? que es que ese pedacito lo dijo casi al comienzo y no se conectaron con ese punto ¿cómo funciona la beca y la financiación? perfecto perfecto gracias por la pregunta apreciado estudiante si la universidad de la Salle en este en este momento está ofreciendo una beca del 15% el 15% pagando antes del 15 de enero si una beca solidaria debido a esta problemática la contingencia pero es una beca que se da hasta el el 15 de enero pagando anticipadamente no hay pago de inscripción y existe la posibilidad de financiamiento trimestral financiamiento trimestral de pronto Jairo nos puede ampliar un poquito sobre esos financiamientos con qué corporaciones se deben hacer en qué momento eso en cuanto a la financiación de la matrícula ¿no? sí cuando usted presenta su inscripción usted se inscribe aquí a la licenciatura y desea avanzar con ella pues entra a la página web de la universidad ahí aparece oferta académica escoge el programa o directamente va a admisiones allí encuentra entonces la posibilidad de inscribirse se ha inscribido al programa pasa entonces con nosotros a la entrevista con el profesor Francisco con la profesora Catalina con cualquiera de nosotros y ahí le ampliamos mucho más la información que usted desea una vez pasa esta parte de la inscripción y la admisión ¿qué es lo que procede? la matrícula como ya sabemos no va a pagar inscripción pero procede la matrícula usted dice es que deseo hacer el pago financiado la universidad de la Salle tiene convenio con inversora pichincha con el banco de Bogotá con la vivienda con el banco en el que usted lo prefiera no tenemos ningún cierre a algún banco o preferencia e incluso la universidad de la Salle si usted lo considera también puede participar en ese apoyo financiero podemos también además de la beca si usted paga hasta el 15 de enero mantenerla 15% hasta el 15 de enero o pues no alcanza a pagarlo lo que podemos hacer es el pago trimestral ¿cómo hace el pago trimestral? que usted puede hacer un pago por los primeros tres meses de su semestre entonces divida el pago completo de la matrícula en dos y hace un primer pago por los tres primeros meses y ya para el mes de marzo a abril hace un pago por los otros tres meses es una forma distinta a la financiación porque no es que me lo prestan hasta marzo yo tengo la mitad de la matrícula entonces pago la mitad de la matrícula entonces pagaría la mitad de la matrícula y más adelante en marzo o abril pagaría la segunda mitad eso en cuanto a la financiación pero pues lo primero lo más importante es ya ahorita inscribirse pasar a admisiones que ya la universidad con toda su con toda su planta administrativa le colaboró con su consulta acerca de de esa financiación esa sería una orientación profesor Francisco creo que Javier tiene una pregunta pero no alcanzo a leerla aquí me preguntan no sé Javier Martín hay encuentros encuentros sincrónicos es esa si si Javier la dinámica de trabajo son encuentros sincrónicos y asincrónicos esos encuentros están distribuidos según los créditos la intensidad horaria de cada espacio académico están distribuidos durante el semestre o durante la elaboración de su espacio académico donde el profesor le ofrece la oportunidad de resolverle sus dudas sus inquietudes de revisar avances de informes todo lo que sea pertinente para que usted vaya evolucionando en sus aprendizajes ¿sí? entonces la dinámica es esa pero si existen encuentros sincrónicos y eso depende del espacio académico por ejemplo el espacio académico de matemáticas matemáticas es un espacio académico que va desde el principio hasta el final del semestre durante los 5 meses prácticamente que dura el semestre y eso según su creditaje pues tiene 10 encuentros sincrónicos ¿sí? entonces son 10 encuentros donde nos vamos a ver cara a cara y esto ahí donde vamos a tener la oportunidad de retroalimentar cosas de resolver dudas ¿sí? mirar avances lo que ustedes deseen preguntar si efectivamente hay encuentros sincrónicos nunca los vamos a dejar solos la política que tiene la universidad es acompañamiento y sobre esa política es que nosotros estamos trabajando ¿sí? comenzaríamos clases el 1 de febrero comenzaríamos clases el 1 de febrero y terminaríamos clase el primer semestre el 19 de junio entonces tiene algún tiempito para irse organizando para organizar su agenda y esos horarios de clase son siempre de 6 en adelante de 6 de la tarde en adelante para que usted también pueda agendarse al comienzo del semestre en el primer encuentro le estamos informando cuál va a ser la agenda de todo el semestre para que usted pueda informar en su trabajo o prepararse no es que ese día es el cumpleaños de mi sobrina entonces no ya sé primero el estudio entonces voy a prepararme para ese día de la clase entonces los encuentros son sincrónicos como comenta el profesor Francisco y desde el comienzo del semestre usted ya sabe qué días a qué horas tiene las clases con sus profesores sí señora existe una planificación de entrada es decir no vamos a improvisar nada aquí de entrada van a saber ustedes en qué momento en qué semana van a tener sus encuentros sus evaluaciones durante qué o sea le vamos a dar como unas orientaciones semana a semana también que ir estudiando para que ustedes tengan ahí una idea o una guía de trabajo Jairo de pronto nos puedes ampliar un poquito más sobre esta pregunta se puede hacer homologación yo ya lo había comentado he dicho que sí y que cada caso pues era un caso puntual diferente claro que sí si hacemos homologación pero eso depende también de 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 algunos aspectos de pronto si existen de pronto las mismas temáticas son afines con las materias que se quieren homologar por espacios académicos y también depende de sus notas pero Jairo nos puede ampliar un poquito más claro que sí gracias profe Francisco sí la homologación cómo funciona usted trae su estudio académico con las notas y la síntesis de lo que vio en cada espacio me refiero si usted por ejemplo dice no es que yo estudié ya una asignatura que se llama matemáticas 1 el nombre no es descriptor de lo que se pudo haber visto entonces necesitamos matemáticas 1 cuántos créditos vio qué nota sacó obtuvo y cuál era la sinopsis de esa de esa asignatura si esa materia está ahorita en este semestre pues podemos sí homologarla pero no podríamos por ahora reemplazársela por otra asignatura que no esté abierta entonces cada homologación cada propuesta de cada uno de ustedes es individual no podemos decir ya todos se les va a homologar lo único que no homologamos es investigación y formación de asallista son las únicas dos asignaturas que nunca se homologan porque son parte del talante de la universidad de la asalle claro que se hacen homologaciones se hacen homologaciones hasta por el 60% de todo el programa y pues usted puede participar siempre en esos estudios que nosotros proponemos para que usted haga parte de la licenciatura el que usted homologue no significa que usted no deje de ver ciertos créditos por ejemplo homologue tres tres créditos pues esos créditos se le van a cambiar por otra asignatura pero no es que ya vio los créditos y no los va a ver nunca más esos créditos se ven pero en otra asignatura eso en cuanto a la homologación profesor francisco bien hacen una pregunta andri yo lercit hace la pregunta que en caso de programa presencial ¿cómo funcionan las residencias universitarias? creo que no tenemos programa presencial en este caso el licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental no tiene programa presencial es 100% virtual andri estás cordialmente invitada no sé si alguien quiera tenga otra inquietud duda comentario estaremos dispuestos a atenderlos la profesora catalina si gracias para para complementar al profesor francisco ¿cuál es el campo laboral de los egresados? ¿en dónde pueden trabajar? Arito ayúdame ahí listo el campo laboral los estudiantes que terminan esta licenciatura con éxito aunque pues a veces decimos la licenciatura no garantiza que usted vaya a tener no es que yo quiero trabajar en el exterior yo quiero trabajar no la licenciatura en ciencia natural y educación ambiental faculta al egresado a poderse desempeñar como profesor pero también como administrador en el campo de la ciencia natural y de la educación ambiental entonces usted dice licenciatura no como profesor solamente no hay algunos profesores que son administradores en este campo de la educación ambiental pues no es un zootecnista pero si se desarrolla si desarrolla sus competencias para enseñarle a otros en este campo de las ciencias naturales cuando usted cuando usted vio la malla curricular vio matemáticas vio biología vio epistemología vio muchas asignaturas que le permiten a usted conforme desarrolla su preparación profesional prepararse o ubicarse profesionalmente laboralmente primero como docente si en el campo de la ciencia natural pero también como administrador de este campo gracias katika gracias profesor muy amable por el apoyo requisito de idioma hay requisito de idioma no no hay requisito de idioma usted no tiene que saber inglés ni francés ni alemán tiene que saber un poquito de español por supuesto para poder avanzar con la licenciatura cuando se termine la licenciatura le vamos a pedir más por perfil profesional que usted haya desarrollado un nivel B1 por lo menos de inglés para ello la facultad el programa le ofrece algunos espacios académicos para que usted desarrolle esas competencias usted puede pues tendría los 4 años 5 años de la carrera para avanzar en su preparación en inglés pero no le pedimos idioma entrar si le proponemos que desarrolle ciertas competencias para que profesionalmente pueda prepararse mejor en otras desde otras disciplinas desde otras lenguas entonces no pedimos idioma entrar bueno muchísimas gracias Jairo muy amable si dentro del plano la malla precisamente hay 3 espacios académicos que tienen que ver con inglés 1 inglés 2 inglés 3 que son los que van a poder ustedes disfrutar dentro de su estudio entonces bueno muchas gracias no sé si hay otra inquietud pregunta comentario con mucho gusto muchas gracias a Andri a Diana a Javier por estar acá los esperamos aquí en la licenciatura también a Elena a Roberto a Francisco de su tocayo compañero gracias por estar acá gracias Francisco por la invitación gracias gracias a todos por la asistencia apreciados estudiantes los esperamos con los brazos abiertos estaremos contactándolos por vía telefón vía medio correo o vía telefónica pues para charlar un poquito más y mirar a ver las posibilidades para poder que puedan acceder y tomen la decisión de estudiar con nosotros muchísimas gracias a todos profesora Catalina muy amable por su presencia por su intervención profesor Nelson Fino muchísimas gracias Jairo muy agradecido también por tu aporte y bueno gracias a todos muchas gracias profe que esté muy bien nos vemos en otra ventana hasta luego hasta luego muchísimas gracias chau 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 chau